¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Hatz y estamos aquí en un nuevo video didáctico en el que hablaremos de una de las técnicas más famosas de la guitarra eléctrica, que es el tapping, popularizada por Eddie Van Halen en los años 80 y utilizada por muchos otros guitarristas posteriormente. Así que hoy les enseñaré a cómo empezar a desarrollar esta técnica. ¡Vamos allá! Como el tapping es una técnica que involucra a muchas otras, además empleamos la mano derecha, es bueno saber qué estamos haciendo con cada mano por separado. En el caso de la izquierda, utilizamos lo que se conoce como javerón y pull-off. ¿Javerón? Pull-off. ¿En qué consiste el javerón? Consiste en golpear con la mano izquierda la cuerda y hacer que suene sin utilizar la mano derecha. De esta forma. Como ven, el primer golpe es con la mano derecha y el segundo sin utilizarla. Únicamente con nuestro dedo. Podemos emplearlo con todos los demás. Por ejemplo, el traste 5, 6, 7 y 8. Incluyendo al índice. Podemos practicar subiendo por todo el diapasón. Y bajando de la primera cuerda hasta la sexta cuerda. Y bajando de la primera cuerda hasta la sexta cuerda. Ahora, el pull-off es lo contrario del jamerón. Es decir, en vez de subir, bajamos. Pero igual solamente con la fuerza de nuestro dedo. Primero con plumilla. Segundo con el dedo. No solo levantarlo. Tenemos que jalar sutilmente la cuerda. Y podemos hacerlo con todos los demás dedos. Y practicarlo por todo el diapasón. Y por todas las cuerdas. Y al combinarlos queda algo como esto. El primer golpe es con la plumilla. Y todo lo demás con jamerón y pull-off. Se puede hacer lógicamente con todos los dedos. Y podemos practicarlo por todo el diapasón. Y en todas las cuerdas. Y en todas las cuerdas. Podemos hacerlo en línea, por ejemplo así. Todos los jamerón. Y todos los pull-off. Igualmente ir ascendiendo. O por todas las cuerdas. Ahora veremos que hacer con la mano derecha. Que es prácticamente lo mismo que la izquierda. Porque solo tenemos que golpear y jalar la cuerda. O sea con el dedo que sea. Yo cumplo en medio porque en el índice guardo a la plumilla. Pero también puede ser con esto. Incluso hasta el anundar. Pero bueno depende de la comodidad de cada quien. ¿Qué hacemos? Golpeamos. Y jalamos las cuerdas. Con una nota pedal. Es decir, una nota base. Por ejemplo el Taz de 5. O el Taz de 8. O así incluso con una cuerda al aire. Y como podemos practicar esto. Bueno. Ir moviendo la mano derecha por todo el diaposón. Y también por todas las cuerdas. Y al juntar ambas manos tenemos lo que se conoce como tapping. ¿Cómo lo practicamos? Bueno. Podemos hacer un ejercicio que consiste en el traste 5, 8 y 12. Subimos. Y luego regresamos. Y volvemos. Por todo el diaposón. Y por todas las cuerdas. Y por todas las cuerdas. Aquí yo recomiendo al empezar únicamente practicar en la 1, 2 y 3. Bueno. Hay muchas paréntesis de este ejercicio. Por ejemplo algo similar a lo que hace Van Halen en la canción Eruptium. Que es por ejemplo igualmente 5, 8 y 12. Pero en vez de regresar omitimos desde la 12 hasta la 5. Así. Y podemos jugar cambiando tanto a la mano derecha como a la izquierda. Por ejemplo así. Bueno. Espero estos ejercicios les sirvan para iniciar. Y posteriormente estaré subiendo a la segunda parte en el que veremos ejercicios más complejos sobre esta técnica. No olviden darle like. Suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. En este caso. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video